Buenas, bienvenidos a MBO Motorsport. Soy Manel y en este tercer vídeo sobre el mantenimiento de nuestra equipación de trial vamos a hablar sobre la limpieza de nuestro casco. Hay diferentes formas de lavar nuestro casco. Hay quien desmonta las espumas y lo meten en el lavavajillas. Sin embargo, yo os mostraré el proceso más sencillo y más cuidadoso. Primeramente, suelo desmontar la visera. Esto no es necesario, pero os vendrá bien para limpiar el exterior. Ahora, empezaremos a desmontar las espumas de nuestro casco. Yo desmontaré dos cascos de marcas diferentes para que veáis la diferencia. Los laterales suelen ir con botones o simplemente con velcro. Las tiras del cierre suelen ir con un velcro o en algunos cascos no se desmontan. Por último, la espuma más grande suele ir sujeta con algunas lengüetas extraíbles en la parte delantera y por la parte trasera por botones o tiras de velcro. Para la parte delantera es posible que tengáis que hacer algo de fuerza, ya que está bien enganchado. Para limpiar el exterior de nuestro casco, le daremos una pasada con un paño húmedo, quitando las manchas de barro, polvo y otras imperfecciones. Cuidado con no arrastrar la suciedad y rayar el casco, aunque este tipo de cascos ya llevan traca de normal. Después, los secaremos con un paño de microfibra y le daremos un poco de brillo. Yo uso limpiar salpicaderos para coche. Podéis usar el producto que queráis, pero os recomendaría que no usaráis aerosoles, ya que en contacto con el corcho del casco podría llegar a dañarlo. Y vamos con las espumas interiores. El proceso es el mismo que en los guantes. Si no habéis visto el vídeo anterior, os lo dejo en una tarjeta por ahí arriba. Lo primero que haremos será empaparlas y lavarlas para quitar la suciedad superficial. Escurrimos bien para que salga toda la suciedad posible de primeras. Como en los guantes, usaremos un cubo de agua caliente, con un poco de desengrasante friega platos, medio cacito de detergente y medio de suavizante, para dejar la tela bien suave. Removemos todo bien y dejamos unas cuantas horas en remojo. Una vez dejado reposar, sacaremos el agua sucia y volvemos a lavar nuestras espumas. Como anteriormente, escurrimos bien para que acabe de caer toda la suciedad. Seguidamente, sacaremos al sol nuestro interior. Ya veis que en unas horas lo tendremos completamente seco y listo para volver a montar. Y por último, pero no menos importante, nos toca volver a montar nuestro casco. No tiene ninguna complicación. Lo único más difícil podría ser colocar las lengüetas frontales, pero simplemente tenéis que localizar los enganches. Os dejo una foto para que veáis dónde están los míos. Una vez colocado todo en su sitio, ya tendríamos nuestro casco listo para disfrutar. Y aunque os parecerá una tontería, se nota bastante cuando el casco está bien limpio. Y bueno, con esto concluyo los tres vídeos de mantenimiento de nuestra equipación de triad. Espero que os hayan gustado y sobre todo, que os hayan servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, me la podéis dejar en los comentarios o en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.